El hallazgo de una embarcación a la deriva con la osamenta de 14 personas y documentos de países africanos en las costas dominicanas de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, ha dejado muchas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo llegó a este litoral dominicano la embarcación que se presume salió de las costas de África? Desde hace cientos miles de años, la corriente marina y el viento en el océano Atlántico se mueven de este a oeste. Así como llega el polvo de esa ara, impulsado por los vientos alicio, así pudo ser arrastrada esta embarcación procedente de los países africanos de Senegal y Mauritania. En este aspecto coinciden Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Indomé, y el geólogo Osiris de León. Y oigan lo que dicen, atienden la atención a esto. Y es por esto que cualquier embarcación como esta, que estaba a la deriva en las costas oeste de África, como lo es Senegal, donde viene a pareja aquí, a las costas de la República Dominicana, afirma Osiris de León. El científico dominicano manifestó que la distancia de la capital de Senegal, Dakar, a República Dominicana es de unos 5.600 kilómetros. El geólogo puso el ejemplo del navegante Cristóbal Colón, de quien dijo, llegó aquí y descubrió América, no porque lo tenía predeterminado, sino porque los vientos lo arrastraron de manera accidental. fue verdad, Colón no tuvo en mente venir para acá. No era este destino de Colón, fue que la embarcación ciertamente lo trajo aquí. Y por accidente descubrió, cuando vieron tierra. Y por eso el descubrimiento de América, una casualidad. Entonces, Cristóbal Colón llegó aquí en 1492, no porque su carta de navegación le dijera que este territorio estaba aquí, ni porque él había salido para acá, sino porque el viento y las corrientes marinas en el océano Atlántico se mueven de este a oeste. El geólogo colocó el ejemplo de la travesía de Colón por encontrarse en España, que pudo ocasionar la muerte. De acuerdo con Osiris de León, lo más probable es que los senegalenses hayan muerto por haberse quedado sin agua, por golpes de calor en esta zona del trópico o por falta de alimentos. El sol, oigan esto señores, el sol en esta zona del Atlántico, el calor oscila entre 45 y 50, es tizón puro. Lo puede matar el calor, lo pudo haber matado el calor, o la sed, o la falta de alimento, o un viento de esos que lo mandara al carajo. Dice posible efecto del huracán Beryl, para Gloria Ceballos los efectos del huracán Beryl, que pasó hace aproximadamente un mes avanzando desde el Atlántico Sur hasta el Atlántico Norte, coinciden con el tiempo que podría tener esta embarcación a la deriva, que es de unas cuatro semanas. Bueno, una embarcación más grande que la yola que usan los dominicanos aquí, este es de 40 pies y la de aquí son de 30, no pasan de 30. Eso ha sido raro, es lamentable. Encontraron ni que unos paquetes de heroína o cocaína, me parece. Se cree que podían ir a Brasil o que venían de Brasil, no sé, para utilizar el mercado europeo a través de Senegal. Hay muchísimas teorías, todavía no hay una teoría concluyente, se están en investigaciones, realmente de qué pudo haber sucedido ahí. Gracias.